Soy troquero y me gusta ser borracho Soy troquero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Traigo dinero pa' gastar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta panteriar Ay, en el Valle Toititos me conoce Ay, en Macalén voy a gozar del amor Y en San Benito también tengo una abuelita Y en Santa Rosa me encontré una nueva flor En Corpus Christi, Laredo y San Antonio Solo se goza de la gloria y la ilusión En California también tengo una pochita Es la que me hace que me duela el corazón Soy troquero, soy un triste navegante Soy como el ave que se crea de flor en flor Traigo dinero, soy feliz con mi volante No vivo en Greydon y peleo por una voz Sirvan las otras de cerveza, yo las pago Y que me toquen un corrido en la cordeón Por Dios, Santito, que pa' mí la culpa es pecho Esa güerita me la llevo en mi camión Ando borracho, pero a mí me importa poco Por esas cosas me retoza el corazón Aunque mal paguen, vivan todas las mujeres Cuindo por ellas y aunque sea la perdición En este caso, por otra parte Toda la parte de las mujeres Que me dañe a la lágrima En la parte de las mujeres Y que me dañe En la parte de las mujeres Estadno